Hola, ¿cómo estás? ¿Están bien? Me llamo Igor de Rusia. ¿Cómo se aprende a tocar el ukulele? Solo necesitas jugar. Cuanto más juegues, mayor será tu habilidad para tocar el ukulele. Puede presionar sol, luego do, luego mi y luego la. Estas serán tus cuatro cuerdas. Luego combinalos y obtendrás nuevas y nuevas compasiones. Te deseo lo mejor, mi querida ukulele compositor. Tú tendrás éxito. Incluso puedes convertirte en compositor de un ukulele. Buenas tardes.